¿Qué onda gente? Sean bienvenidos, vamos a continuar con la campaña de X-Shop Vitaly Year Retail, vamos en el capítulo 28, Bajo la Superficie. Gargarensis está por abrir las puertas del Tártaro, ¿tienen los héroes tropas suficientes para detenerlo a tiempo? Comenzamos, esta misión era difícil. ¡Gargarensis ya está asediando la puerta! ¿Y si se abren las puertas? Entonces seremos parte del Ragnarok. Cronos no es un enemigo contra quien luchar con simples armas. La única oportunidad es detener a Gargarensis antes de que abra las puertas y lo libere. Vale, comenzamos acá y lo difícil de esto es que hay que mandar refuerzos. Sí, ya sé, pero... Uf, el problema es... No podemos dejar que lo destruyan. Vale. Entiendo. Vamos a mandar a los enanitos directo. El problema es que también tenemos gente que nos ataca por acá. Sale, tenemos gente acá. Seguida está perfecta. Corre, corremos por esto. Vamos para acá. ¿Esto qué es? Amando al ataque a los aldeanos. Aldeano... No. La verdad no. Procese, mani. Tengo esto. ¿Ya? La chingadera es que aquí necesito cubrir. ¿Por qué sí, no? Aquí recuerdo que no hay... No hay salida. ¿Dónde está mi otro...? ¿Tilbuen? Por ejemplo, estos son enemigos y enemigos... ¿Skipan? ¿Yegbel? Hay mucha casa por aquí. ¿Skipan? ¿Sat? ¿San fe de madre? Hay que protegernos en ambas partes. ¿Skipan? ¿Yegbel? ¿Yau? ¿Timpursuit? Vamos a ir mejorando esto. ¿Dónde están? ¿Dónde? 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 ¿Lo bueno es que le gano? ¿Yau? ¿Lo bueno es que de momento le gano? No tengo mucho para... ...para pelear ahorita, ¿no? La cosa es proteger a los enanitos ahorita... ...por el oro. Vale, aquí está cerrado. ¿Dónde? ¿Este qué es? ¿Este qué es? ¿Uf? Arma ahora... ...querenjante en la infantería... ...prostán a mí... ...bueno... ...aír... ...fé... ...háy... ...yú... ...y... ...ér... ...y... ...háy... ...8... ...dos más... ...y luego todo lo demás para allá... ...que le vamos a mover... ...a este carner para acá... Vale, aquí está sellado. Vale. Vale, vale, vale. Vale. ¡Oh! 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 Voy a gastar esto en lo que sale en mi robot. ¡Squizad! ¡ Protection! ¡Oh! ¡No es chazm! ¡No es chazm! ¡The hell! ¡Weil! ¡No es chazm! ¡Oh! ¡Ottol y... ¡Leon es chazm! ¡Ey es chazm. ¡ Arnold, agar trabajos! ¡Tilbúin! ¡Skipan! ¡Já! ¡Hver erat! ¡Hver erat! ¡Beydimadur! ¡Já! ¡Beydimadur! ¡Já! ¡Skipan! ¡Já! ¡Skipan! 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 ¡Tilbúin! ¡Já! 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 ¡Hver erat! ¡Hver erat! ¡Hinn orustu slag! ¡Skipan! ¡Tilbúin! ¡Skipan! ¡Já! ¡Ég vil! ¡Samþyggt! ¡Já! ¡Ég vil! ¡Já! ¡Hundi! ¡Dammari! ¡Tilbúin! ¡Já! ¡Ég vil! ¡Samþygg! ¡Timbur, Sveit! ¡Já! ¡Já! ¡Fes ég samþygg! ¡Nar skil ég samþygg! ¡Ég satt! ¡Ég vil! ¡Tilbúin! ¡Já! ¡Já! ¡Sat! ¡Fer ég satt! ¡Já! ¡Já! ¡Pogu konstruir aca no! ¡Fer ég satt! ¡Skipan! ¡Ég vil! ¡Tilbúin! ¡Sat! ¡Tilbúin! ¡Já! ¡Samþyggt! ¡A ver! ¡Polego a hacer el ariete! ¡Sk! ¡Ég vil! ¡Sat! ¡Já! 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 ¡No, no, no! ¡Skí ég satt! ¡Já! ¡Ég samþygg! ¡Já! ¡Ég samþygg! ¡Tilbúin! ¡Ég vil! ¡Atráð! ¡Fer er það! ¡Atráð! ¡Skipan! ¡Tilbúin! ¡Skipan! ¡Sat! 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 ¡Tilbúin! ¡Hver er það! ¡Ég samþyggt! ¡Hver er það! ¡Ég satt! ¡Já! ¡Tilbúin! ¡Sat! ¡Sat! ¡Já! ¡Mál við ámoska ekki a defender þetta mána að sakála! ¡Já! ¡Ég vil! ¡Sat! ¡Ég vil! ¡Sat! ¡Ég vil! ¡Sat! ¡Já! ¡Hm! Ok, núna más hengið. ¡Prótsekké! ¡Mális! ¡És makki! ¡Prótsekké! ¡Próstákké! ¡Ég n-m-m-né! ¡Horó! ¡Étimos! ¡És makki! ¡Horó! ¡Skipa! ¡Ég mil! ¡Ah! ¡A hero has fallen! ¡Skía sat! ¡Ég vil! ¡Já samþyggt! ¡Hver er hún búið a passar þig að... ¡Ná! ¡Más sí! ¡Tilbúin! ¡Más sí! ¡Fer er sát! ¡Samþyggt! ¡Étim fúlume! ¡Máni! ¡Hm-h-h-h-h-h-h-h. ¡Uff! ¡Es que pa matar esos vatúl! Doce comida, necesito más de comida Ahora no tengo No, 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 no No, 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 no No, 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 no? No, no ¿Esto qué es, pues? Contra caballería Ah La verdad, como en Puros de estos creo que salimos de momento Uf, no me viene mal que me hayan otras estas, cable A ver, para pasar a la siguiente edad necesitamos mil y mil Necesitamos enviar más enanitos Y mejorar lo de recolección de olor A ver, para pasar a la siguiente edad Son lugares muy específicos, no se puede hacer a la siguiente edad Ya, no se puede hacer a la siguiente edad Ski pan, jo Ok Ski pan Ski pan Ski pan ¡Jau! ¡Jeg bill! ¡ Agrego! ¡ Agrego! ¡ Agrego! ¡Jeg bill! ¡Vale, jagora! ¡Sigu 그래서 warnings this time! Va a ser más enanito. Marley, Banski. Jú. Ekki. Skipa hann. Já, já. Ég vil. Tilbúin. Skipa hann. Ég samþíkt. Gúlim það minko hér? Já, já. Ég samþíkt. Það. Ég er samþíkt. Hvað? Hérir tilbúin. Skipa. Já. Já. Aplaus. Til orustu slag. Já. Tilbúin samþýgt. Grótsveit. Tilbúin. Zedbúin. Zedbúin. Skipan. Jeg ved. No, 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 no. Tilbúin. Jeg råts. Skipan. Lávron. Søst. Skipan. Yau. Jeg samþýgt. Yau. Yau. Søst. Tilbúin. Jeg råtsveit. Tilbúin. Esto, mali, fúlumey, es bulli Ferir það, já, sam, já, sam, til, já, til orustu slag Já, til orustu slag Já, é, sam, tilbúin, sam, tilbúin A hero has fallen Sí, 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 sí Tilbúin, til orustu slag Ya sé que no podemos retrasar aca Yegvil, ukén Vamos a defender con áles de hacha y poco más Tudados hátos mandarla para allá A ver, va bien la cosa Nada más que necesitamos Estar pendientes Vamos a pasar ya Esperar los refuerzos Jodeme que aquí salen Sí, Lessons Sí, Lessons Sí, Lessons Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Hasta la próxima.